Bueno, en realidad yo tomé la última parte, digamos, de este proceso. El proceso ya viene iniciado desde más o menos 2015, 2016, que en el PEI de la institución estaba esto como proyecto, lograr la identidad del jardín. Eso lo toma un poco Belkis Gasser, que fue una de las directoras. Después lo toma Marita Paz, que fue la directora que estaba antes que yo. Y con Marita sí, se hizo el proyecto del nombre. Se eligieron nombres dentro de la comunidad de San Carlos. Estaba el nombre de Lorenzo Novero, Sarita Alonso, Herminia y Agustina Monetti. Marita hizo todo un proyecto con los docentes, donde los papás intervinieron a través de votaciones, conociendo la historia de cada nombre. Bueno, se votó y quedó electo el de las maestras Monetti. En realidad, Herminia y Agustina Monetti. Eso se armó todo un expediente que se elevó al ministerio. Y en mayo de este año tuvimos la noticia de que teníamos el nombre, la resolución, acá la tenemos, es la 642 de mayo del 2018. Y en realidad la reglamentación de los nombres, no podía haber dos nombres, Herminia y Agustina. Entonces, en el mismo Ministerio de Educación hicieron una salvedad y colocaron el nombre de Maestras Monetti. O sea, tampoco puede ser en plural. Entonces, hicieron esa salvedad y nos quedó Maestras Monetti como nombre. Exacto. Esto tiene que ver directamente con una identidad que ustedes hoy por hoy ya tienen y con la historia también de este barrio. Exactamente. La verdad que tener un nombre es como que nos sentimos de otra manera dentro del jardín. Si no, siempre se nombraba o el jardincito o el 254. Entonces, ya ahora tenemos otro nombre. Y en realidad, Herminia y Agustina fueron Maestras que empezaron a dar clases en su casa. Una casa que estaba ubicada donde ahora es el corralón de Trocero. Ellas empezaron ahí a dar clases. Cuenta la historia que pudimos rescatar del boca a boca. No hay nada demasiado escrito sobre justamente la escuela de ellas. Pero bueno, nos contaron que iban niños de diferentes edades, tanto mujeres como varones, que tenían un salón, la casa tenía un salón muy grande, donde ellas daban clase. Y dice que escuchaban el tren pasar, porque ahí cerquita pasaba el tren, creo que es por donde está más o menos la plazoleta del cohete, como le decimos. Y después, bueno, iban por supuesto al recreo, a un patio grande en la casa donde había naranja lima. Entonces, cada vez que esa planta tenía sus frutos, ellas se lo daban a los alumnos o le preparaban el dulce, con los que después lo convidaban. Y bueno, dice que era una casa muy amplia, que en el jardín había muchos de estos perfumes de los azares de la planta de naranja. Así que bueno, es una historia que está, digamos, circulando entre la gente, que se fue acordando y nos la fue contando. Seguro. ¿Hay alguna fecha, mes, para poder socializar con la comunidad esta noticia tan importante para ustedes? Nosotros tenemos planeado el acto, tenemos una fecha que es el 2 de octubre. Estamos un poco pendientes también de la respuesta de todas las autoridades del ministerio, que por ahí nos acompañen en el acto, donde, bueno, se va a descubrir la placa, vamos a hacer una recorrida por la institución. Y también hay todo uno de los muros, de la parte de adentro del jardín, hay toda una muestra permanente, digamos, de un trabajo de los chicos, de las familias, un trabajo que se unió, digamos, un poco el proyecto del nombre con el proyecto de arte que la institución viene trabajando desde hace varios años. Así que las docentes hicieron, la verdad, un trabajo muy lindo, los niños espectacular, y la familia, la verdad que hay que destacar el acompañamiento que tenemos, que es muchísimo. Año a año hablamos del crecimiento que tiene el barrio y seguramente del aumento, ¿no?, de la matrícula. A futuro, ¿ustedes cómo ven esta institución educativa enclavada en este sector de la localidad? ¿Hay necesidades seguramente de cargos para, bueno, para que siga creciendo la institución? Sí, en realidad, por lo que estuve viendo desde que ingresé, la matrícula siempre está entre unos 155, tomando más o menos 2015, 2016. Este año tenemos 143, las salas son bastante numerosas, hay salas de 28 alumnos, las únicas que tienen 18 son las salas de 3 años, porque, bueno, lamentariamente corresponde 18. La verdad que sí, el crecimiento es importante, aparte, uno tiene que tener en cuenta que el niño puede ingresar o salir de la institución en cualquier momento del año, así que podemos tener ingresos de 4 o 5 años, durante el año tenemos. El crecimiento del barrio es importante, porque basta hacer una recorrida y te encontrás. Así que, la verdad que uno trata de encauzar todo lo que es la inscripción de los niños con la reglamentación. Y, bueno, en base a eso tratamos de acomodar los lugares. Y, con respecto a los cargos, sí, se necesitaría principalmente un cargo de asistente escolar en el turno de la tarde, porque solamente tenemos un solo asistente escolar en la mañana, y, bueno, es el que nos limpia toda la institución. Y, el cargo docente también, estaría bueno por ahí tener otro, porque así podemos o desdoblar salas, o, bueno, ver, hacer la lectura luego de la inscripción y decidir, bueno, si hay otro cargo que le damos prioridad a los de 5, a los de 4, porque depende el número, ¿no? Y, el jardín tiene preparado o una sala que fue inaugurada, me parece, no sé si el año pasado, bueno, esa fecha no la recuerdo, y está toda lista, preparada, con calefacción, con aires, con mesas, sillas, con juegos, para que venga el cargo. Así que, eso es una tarea que hacemos todos los años, tanto las directoras como la supervisora, en elevar todos los pedidos, pero, bueno, estamos todavía esperando. A la espera. En cuanto a lo que es el trabajo cotidiano, en lo pedagógico con los niños, y teniendo en cuenta el nivel, que es el nivel inicial, ¿qué proyectos atraviesan la institución? Este año, digamos, ustedes, ¿cómo vienen trabajando en ese sentido? Mira, el proyecto que lleva adelante la institución, digamos, este PEI, donde se vuelca todo, los proyectos que realizan las docentes, sí tenemos dos que son los que van atravesando, digamos, todos los años, que es uno de arte y uno de apropiación de la palabra. Estos fueron surgiendo a medida que tanto directoras como maestras pudieron evaluar, no tanto dificultades, sino algunas cuestiones que no estaban bien resueltas en la sala. Entonces, pensaron en un proyecto de arte para trabajar también un poco otro lenguaje. Sabemos que la plástica a los chicos les gusta, y aparte nosotros desde la plástica podemos entrelazarlo con otros, de los contenidos que trabajamos. Y, entonces, bueno, ese es uno de los que integras del PEI. El de la apropiación de la palabra es muy relacionado a lo que es el lenguaje oral, al lenguaje hablado. Sabemos que los niños por ahí entran a los tres años con poquito lenguaje. Eso a veces trae consecuencias de que se arrastra hasta la sala de cinco, algunas dificultades en la pronunciación, o un vocabulario que no es tan rico. Entonces, bueno, a través de diferentes actividades, tocando diferentes temáticas, es uno de los que también se lleva adelante. Ese, por ejemplo, este año todavía no hicimos ninguna actividad específica, porque, bueno, teníamos todo lo de la imposición del nombre, y que lo atravesamos con el de arte. Bien. Y, bueno, siempre se hacen lecturas a fin de año o a principio de año, como para ver qué problemáticas atraviesan a esta infancia de ahora, y desde el jardín brindarle otras herramientas, ya sea a los niños como a la familia. Por ejemplo, recién se termina de ir el equipo de estimulación temprana, que depende de la escuela 2040. Le pedimos que venga a dar una charla, por ahí otra persona que habla, a lo mejor con otras estrategias que le brinda a la familia, todo el tema de las características de los niños de tres años se habló, se habló la puesta de límites, se habló el uso de las pantallas, ya sea televisor, celular, tablet, bueno, qué beneficios tiene, qué cosas son contraproducentes para estos niños donde están en una maduración, en un crecimiento muy rápido. Entonces, esa es otra de las cosas que por ahí la institución también tiene en cuenta, de brindar asesoramiento a la familia con los profesionales que contamos en la localidad. No nos podemos olvidar del trabajo también que en todas las instituciones realiza la asociación cooperadora, en este sentido, bueno, acompañando la labor de docentes, de equipo del director. En cuanto a eso, ¿cómo vienen desarrollándose este año? Mira, la cooperadora, la verdad que es una cooperadora que trabaja mucho, siempre nos está preguntando qué necesitamos, qué necesitan los chicos, qué necesitan ustedes para que la labor sea de otra manera o presentarle a los chicos materiales, de juego. Así que el trabajo de la cooperadora es continuo y la verdad que nos ayuda muchísimo, ¿no? Y, por ejemplo, este año, cuando fue lo de la semana de los jardines de infantes, contratamos una narradora de cuentos, así que vino, hizo el espectáculo a la mañana, el espectáculo a la tarde, y esos son, bueno, gastos con los que corre cooperadora, por supuesto. Tenemos, el edificio se mantiene también con cooperadora, con los aportes de las cuotas y también con los aportes del FAE. Ahora, precisamente, el lunes que viene vamos a empezar una obra en la vereda, en el ingreso, porque, bueno, hay unos desniveles que por ahí nos están trayendo complicaciones y para darle, digamos, una terminación a eso, así que empezamos con la obra de la vereda, que, como te dije antes, son con aportes del FAE y aportes propios de cooperadora, que son a través de beneficios, donde todas las familias participan, todas venden, ya hicimos de alfajores, de pastas, la verdad que tenemos una respuesta muy importante de las familias que colaboran con la cooperadora y de la asociación cooperadora. A principio de año pintamos todo el castillo de los juegos que está afuera y la verdad que quedó muy lindo eso, así que sí, la cooperadora nos ayuda muchísimo.